muy bien chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal donde lo que vamos a hacer es obviamente como vieron en el título conseguirle el marco dorado a esta skin muy bonita la verdad así que bueno vamos en la avalancha de espadas llevamos bufos esenciales también llevamos vida máxima así que bien como primer jefe nos toca el sacerdote duende lo pensamos así rápido porque pues con esta con este combo de personajes la verdad es muy fácil y bien nos vemos en el 1 de cuando nos encontramos la estatua del berserker y tenemos este la el bufo para que las habilidades sean el doble de eficientes así que bien vamos a colocarnos rápidamente lo que sería la trompeta y vamos a utilizar la habilidad del berserker no pueden ver el jefe lo derrotamos así en un santiamen así que bien vamos al 2 de 1 vamos a escoger este bufo de acá es el que más nos sirven estos momentos y bien no por lo difícil que sea sino porque es muy difícil es complicado aunque creo que es lo mismo pero es demasiado complicado en mi opinión hay gente que le parecerá bastante fácil pero a mí me parece complicado así que se volvió a utilizar la trompeta que tontos que soy pero bien lo bueno es que lo estamos matando relativamente fácil no sé por qué me da la impresión que lo estamos matando relativamente fácil a los congeló bien creo que con esto ya lo podemos lograr matar sí sí ya lo matamos pero perfecto nos vemos en el 2 de 4 perdón y bien recalcando necesito que me toque el el rey el jefe rey buenísima porque necesito encontrar su arma solamente una vez más para pues conseguirla en la mesa de forja que es la quiero mucho porque es un arma la verdad bastante buenísima entonces si consiguiera en estos momentos su arma si me dice su arma cuando lo pensamos ojalá nos la dé la voy a poder conseguir en la mesa de forja y pues les voy a hacer un vídeo de partida de chile no sé con cuál personaje no se me ocurre con el arma del rey así que bien por favor por favor no no las dos bueno ya que más no importa bien vamos a llevar este uso de aquí porque los otros dos bueno ninguno de los tres que había no ser bien pero no le di importancia bien nos va a tocar como primer jefe de 3 de uno nos va a tocar nada más ni nada menos que la lombriz el gusano de arena volcánica jefe que yo odio ya muchos lo sabrán yo odio este jefe es muy malo o sea es bastante fuerte perdón lo que estamos diciendo relativamente sencillo así que vamos a listo ya lo vencimos y si lo vencimos relativamente sencillo llevamos energía al full básicamente y vida al full también así que bueno nos vemos en el 3 de 4 bien ya estamos por acá en el 3 de 4 y sinceramente deberían implementar no se estaría chido simplemente en que cuando uno termine la avalancha jefe aquí en el 3 de 4 como que implementen también para uno ir al nivel 3 de 4 y 3 de 3 no 3 de 3 y 3 de 5 que es donde hay dos jefes no sé me gustaría que implementaran el nivel número 4 en este avalancha de jefes porque no se estaría bastante chido y eso bueno no hemos terminado ni de hablar y ya vencimos al jefe así que bueno si quieren más tutoriales más partidas de chill y les gustó de verdad este vídeo les entretuvo un poco o les pareció algo creativo no olviden dejar su like ya que hace que youtube pues recomiende mi vídeo a más personas así que bueno sin más sin más que decir aquí concluye el vídeo hasta la próxima y